Venezuela retiró la invitación a la Unión Europea para que observe las elecciones presidenciales del 28 de julio. La medida responde a la ratificación que hizo el bloque europeo a mediados de mayo de sanciones contra 50 funcionarios venezolanos, aunque suspendió temporalmente las del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, quien entonces denunció un chantaje. Además de la Unión Europea, Caracas invitó como observadores al Centro Cárter de Estados Unidos, el Bloque de los Brics, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, la Comunidad del Caribe CARICOM y la Unión Africana. Pero Amoroso dijo que sería inaceptable permitir la participación de Bruselas. La oposición denuncia que permitir la misión de observación electoral de la Unión Europea fue uno de los compromisos que el gobierno de Nicolás Maduro asumió en el Acuerdo de Barbados el año pasado. En el marco de ese acuerdo, Estados Unidos flexibilizó sus sanciones contra el petróleo, el gas y el oro de Venezuela, pero volvió a retomarlas en abril por las inhabilitaciones contra dirigentes opositores. Maduro buscará un tercer mandato que lo proyectaría 18 años en el poder. Su mayor adversario es el diplomático Edmundo González Urrutia, designado por la principal alianza opositora en representación de la líder inhabilitada María Corina Machado.